hola amigos qué tal están bendiciones para cada uno de ustedes y pues aquí les saluda mi todo espero que se cueste bien y espero que hayan aportado su like sus comentarios y por si no se suscrito suscribirse a nuestro canal de romelia y rosita verdad y saludos para todos los suscriptores hermosos preciosos todos divinos y hermosas suscriptoras también saludos para rita para mercedes para quien más no sé qué más no sé y pues saludos para diego para josué josé no sé cómo se llama su nombre y jaime pata se nos mira para acá y pues aquí ya vamos a estrenar lo que es su licuadora de rosita ya que don julio nos lo regaló a rosita verdad y pues vamos a hacer un fresco natural ya para rosita vamos y está así es amigos espero que ustedes se encuentren muy bien verdad donde quiera que estén en su casita o en su trabajo que dios nos los bendiga cada uno de ustedes y pues rosita esta vez decidió hacer este un fresco de melón estrenando a su licuadora que sus suegros le obsequiaron a ella verdad pues si es un gran detalle que les dieron verdad porque no no porque el suegro o suegra te va a regalar ese detalle pues entonces y pues así es amigo dice que aquí para ascender y chale 1 chale 2 ah y para pagar es este nombre y la que está abajo mira pues esto para esto es para encender vaya este para que le pongan el volumen así para despacio y el 2 para más rápido y este es para pagar o si este es para pagar verdad que sirva ya ves está bueno yo no sé mucho pero ahí no se ve es que hay bastantes hay bastantes es que le daste del licuadora sinceramente si verdad si mira un trocita vas de andar tu licuadora realmente mira de la base si que te va porque está nuevo como si es y mientras yo voy a está pelando la verdura seguir pelando la verdura el melón el melón el melón ay no si es bueno y aquí está el cartón ve hay unos cartones así que cuando algún día la rosita se va a cortar pues ya tiene ya va a tener lo que es su licuadora si su licuadora y un estufa porque me dijo ella que también le regalaron unas estufas ya va a tener ella verdad poco a poco ahí teniendo sus cositas para que ella pueda si ve que ella creo que se va a apartar yo también y por eso el día que ella se va a apartar pues ya tiene lo más importante para hacer licuadora dice que lleva hay una que le echa una semilla y dice así así vi un comentario y después que después que lo cuelan a ver así es así yo también vi un comentario donde decían así pero sabe porque nosotros realmente somos sinceros en decir nosotros acostumbramos a sacarle lo que es la semilla no lo licuamos solo así porque ya no ya no lo vamos a colar ya no crees que se vaya una vez si es cierto y pues ya ya está ya ya está ya ya está ya que me guste cargarle ese tramo de verdad es que yo me puse muy feliz en que nos íbamos a hablar de mí yo le digo dicen y nos hemos casado ya nos están regalando este aquí imagínense si nos casen al día que se casen pues la persona que se van a invitar pues también me van a traer aunque cuando uno se casa mucha no es que uno les pida regalos que me traigan esto y esto no la persona que pongamos un ejemplo Rosita se va a casar pues va a invitar personas de verdad lo más importante para ella es pues que vengan y que vengan a compartir su felicidad con ella pero las personas pues siempre acostumbran a traer lo que son un pequeño regalo así como cuando se casan pues lo que más acostumbran regalar es chamarras patos, ollas, chamarras lo necesario que uno va a utilizar en cambio cuando hace un cumpleaños pues solo le traen toallas, le traen blusas, le traen lo que es lo que es este zapatos mochilas, diademas todo eso pero cuando solo es una, cuando ya es una boda pues ya ahí ya te van a regalar lo que son nuestras porque a mí pues te va a servir si con canazas, baños, todo eso ya ya te regalas ya si por eso Ana y te casas vos, Ana si, ah pues si me voy a casar peque el día que no jajaja vas a echar más pero más después ahorita no es bien grande va estoy chiquita porque el día más pequeño ah porque la que tiene tu mamá es Oster y esa es pues otra marca es esa marca es olvídame olvídame de una vez no, no, recuérdame ah mira que no le cocino así no puedes mirar que yo hago eso no, pégale más Rosita como huele la que va a colar y se me va a sacarle jajaja rastamas eso, vean mucho me voy a sacar esto porque trae una conexión muy fuerte ay dios mio ay me agarró sentí yo y como te va a dar Ana si no está conectado me agarró, me tembró la manita que mentirosa solamente que decía que no está calma esa es la razón no mucha, no pues yo estoy muy feliz verdad porque ya estamos en otro año gracias a Dios aquí con mi familia y siempre compartimos y pues gracias a Dios también que mandó un angelito aquí en el en la familia verdad y pues estamos muy agradecidos con Dios que le instalaron por su angelito si un angelito que nos lo mandó dios para toda la familia ahhh ella se lo voy a dar porque la rosa va a estar así en su oficio va a estar cuidándolo ahí ya pues cuando llora queda su chiche pues ya la rosa se encara si dale su chiche pues si estamos agradecidos con Dios todo así bueno amigos comenzamos nos traemos un poquito de miedo porque como ves a licuadora no es igual como los demás verdad Rosita y pues el trozo va girando hoy ve una de las comillas porque con cubos la rosa y ya no se vea que se iba a quemar ve ahí van a echarle ya Rosita te pasa Nico te pasa te acuerdas de esa publicación que subía antes te pasa Nico te pasa para el bivis para el bivis para el bivis yo mamá se ve mucho años yo le iba a darse cuenta de hacer antes porque si pasa a mi sobrinita a los ocho meses y medio nació no llegó a los nueve porque se formó más rápido su cuerpo fue bien y que ella quería salir ya a los ocho meses y medio nació y ahí está bueno ya ya Rosita yo le iba a traer a vos este como como este te pareció esa Rosita pues bien raro bien raro si porque como no no estoy acostumbrada a usar licuadoras así si pueden te cuidar así normales pues si normal pero ya ya lo usaste ya ahí está entonces espero que les haya gustado este video amigo que nos hayan acompañado y pues miren aquí puede licuar lo que es uva turazno frema frema como se llama este fresa hielo el cuchillo y los botones bueno amigos espero que les haya gustado este video verdad donde Rosita quisiera por primera vez su licuadora y también esperamos su apoyo de ustedes que no nos dejen de apoyar si ya se estoy sirviendo también así que saludos para todas las personas que están suscritas y pues bendiciones para todos nos vemos en un siguiente video adiós Rosita que va a ser pues igual gracias a todos ustedes por ver nuestro video que ya me lo contigo y me lo doy tenés cuidado si están acá ya la tela la puerta